¿Esa vez? Ya que habrá un ganador y un perdedor El reto consiste en que van a haber 5 rondas Por cada ronda va a haber un ganador y un perdedor Ya Bueno, mi copa de dibujado de me faltó El perdedor tendrá que tomarse esta copa de licuado asqueroso que anteriormente preparamos Por cada ronda habrán 3 dibujos Uno fácil, uno normal y uno difícil Y las dos estaremos dibujando el mismo dibujo El dibujo que se parezca más va a ser el ganador Esta tarjetita se indica fácil, normal y difícil Mi hermano que está detrás de las cámaras Las colocará acá en un orden que nosotros no sepamos Y nos vamos a tornear en sacar la tarjetita Dependiendo de la tarjetita, ese dibujo haremos Habrá un ganador y un perdedor Los dos tendrán la oportunidad de girar esta ruleta El ganador va a girar para elegir un premio Y el perdedor va a girar para elegir un castigo Y sin más que decir, comenzamos Ahorita mi hermana elegirá un dibujo Un dibujo fácil Un dibujo fácil Tres, dos, uno Comencemos Tres, dos, uno Comencemos ¿Listo? ¿Listo? Mi dibujo ha sido el que se parece más a un lápiz Ella va a tener la oportunidad de tomar su licuado Oh oh Están estupendos Están estupendos Oye, estoy muy pitado ¿Ya? ¿Ya? Bueno, siguiente ronda Ahora me toca elegir el... Un nuevo normal Un gato Tres, dos, uno Comencemos ¡Suscríbete! 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 ¡Eso, eso! ¡Está potente! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Está potente! ¡Eso! Siguiente ronda Ella elegirá el dibujo No me creo No es normal Una flor, tres, dos, uno Comencemos Ponte, don la ilícita la ilícita siguiente ronda me toca elegir a mi el bici es verdad paisaje 3, 2, 1, comencemos 3, 2, 1, comencemos de ganado, de ganado mi olito se va a quemar y mi pez se va a quemar por el sol y pez en mis pajaritos gané aunque estos pajaros están mejor pero gané me voy a tenerlo un ratito para el chiquisito cuantos falta? 1 2 2 2 2 ella elegirá el dibujo fácil un árbol 3, 2, 1 comencemos 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 5 5 6 6 6 7 5 6 6 7 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10